ARROTU es el servicio de información, promoción de los derechos y participación LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona. Es un espacio gratuito dirigido a toda la población LGTBI, a asociaciones y colectivos. En este servicio también tenemos una programación de actividades y talleres que se realizan durante todo el año, sesión de espacios y también una biblioteca y mediateca y en este espacio también se encuentra el Observatorio contra la LGTBI-fobia de la ciudad. Hemos organizado cinco actividades, dos de ellas son audiovisual, tenemos un cortometraje y un documental y después de ello habrá un coloquio. También hemos organizado dos charlas, una centrada en las vivencias trans y otra más centrada en lo legislativo. Y por último un punto de encuentro para familias con menores trans organizado y dinamizado por Naisen y Tartean y al final será un punto de encuentro para estas familias para contar sus experiencias y sus vivencias.